Oh, después de veras, después de veras, después de veras Oh, después de veras Tumale mamo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mamo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que vienes pa' que le deis Duro, mamita yo se que tu no te me va a quitar Duro, lo que le gusta es que mi tele ha llevas Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no pa' de rompear porque ella le gusta la gasolina